A la hora de una cena, un almuerzo de negocios, de una cita, por ejemplo, de presentarse con sus suegros, hay muchas ocasiones donde el comportamiento en la mesa es fundamental para causar una buena impresión y un accesorio que es un poquito complicado porque abarca mucho espacio y muchas personas no saben cómo utilizarlo de manera correcta. Para hablarnos de esto, nos acompaña la experta en etiqueta y protocolo, Jacqueline Viteri. Hola, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias, Scarlett. Y como tú muy bien dices, en la mayoría de los casos cuando vamos a comer, nos concentramos en la comida y en la cubertería. Pero, ¿qué pasa con la servilleta? La servilleta es una señal y tiene un lenguaje que nosotros debemos conocer. Mira, he traído aquí una servilleta de tela, obviamente porque es lo que vamos a utilizar en una comida formal. Entonces, ojo con los anfitriones. Siempre que usted es el anfitrión y va a invitar a una persona a comer, usted es quien debe tomar la servilleta primero de la mesa porque así usted le envía la señal a los demás comensales de que ya pueden comenzar y que ya la comida está abierta. Antes de ahí, el invitado no debe tocar nada en la mesa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar la servilleta de la mesa? También tiene su truquito. No somos un mago en la mesa. Ojo con eso. ¿Qué quiero yo decir con eso? Por favor, nunca haga eso en la mesa, encima de la mesa porque se ve muy feo y ya usted perdió ahí todo. Lo que usted hace es que usted va a tomar esa servilleta discretamente de la mesa, la va a desdoblar debajo de la mesa y se la pone en el regazo. Claro, si la servilleta es pequeña, pues la deja abierta completa, pero si es muy grande como esta, entonces deje la doblada así por la mitad. La parte doblada siempre va pegada a usted y la parte abierta va de frente a la mesa. ¿Qué nosotros queremos con la servilleta? Evitar mancharnos la ropa y también limpiarnos los labios. ¿En qué momento la vamos a utilizar? Cada vez que usted vaya a tomar de su bebida, usted coge y se da unos toquecitos en la boca, en la comisura de los labios, no se va nunca a estrujar la boca, por favor. Unos toquecitos, señores, no es a lavarse la cara con la servilleta. Correcto. Pero antes de entrar en esa parte, con respecto al momento de utilizarle la mesa, porque comentaste de cuando hay un anfitrión que debe ser él quien dé el primer paso, pero si estás en un almuerzo, por ejemplo, con una pareja o con amigos que no hay una cabecera. Todos están en igualdad de condiciones. Exactamente. ¿Cuál es el momento correcto? Algunos dicen que cuando ya empieza a llegar la comida, otros que inmediatamente usted se sienta en la mesa y se dispone a ordenar, debe colocarse la servilleta en el regazo. Eso es correcto, Scarlett. Inmediatamente te sientas en la mesa, entonces tomas tu servilleta. Todo el mundo en igualdad de condiciones. ¿Ok? Otra cosa, la servilleta se pone en el regazo, nunca en el cuello. Ojo a los caballeros, por favor. A veces veo esto en los restaurantes y más que nada, tú sabes que es para cubrirse la corbata. Ese no debe hacerse así, mucho menos si ese es su corbata, tampoco haga esto para evitar mancharse la corbata. Y yo lo que les recomiendo es... Ojo, la servilleta no es un babero. No es un babero, siempre va en el regazo. La servilleta tampoco es un cenicero, o sea, no acumula ahí huesos ni cosas que usted no quiere en la comida jamás. Eso simplemente lo pone a un lado, en el lado izquierdo. Siempre va lo que usted no quiera comerse siempre en el lado izquierdo del plato. Bueno, entonces, en ocasiones, Scarlett, tú sabes que tenemos que ausentarnos de la mesa. ¿Qué hacemos con la servilleta en ese momento? Bueno, la servilleta en ese caso, si usted va al baño, usted va a tomar el celular, lo que sea, usted la va a colocar en el asiento. Porque la servilleta no vuelve a la mesa hasta que usted haya concluido de comer. ¿Ok? Y ojo, cuando todos han terminado, porque la servilleta, como les digo, es una señal. Y si usted terminó de comer y sube la servilleta a la mesa, le está diciendo al otro comensal, date rápido que ya yo terminé. O sea, eso es un acuerdo entre todos. ¿A dónde usted la va a poner en el asiento? Bueno, pues la puede poner en el espaldar o la puede poner en la sentadera, donde usted se sienta más cómodo. Eso es para decirle al camarero o a los comensales que usted regresa. Otra cosa que es... Cuando se cae. Ocurre mucho esto. Exactamente. Cuando las personas se paran de la mesa. Bueno, a mí me ocurre con frecuencia. Se nos olvida que tenemos la servilleta en el regazo, nos paramos y cae al piso. Buena pregunta. Nunca se bajen a tomar la servilleta. Si usted está en un restaurante, pídale de manera muy cortés al camarero que por favor le traiga otra servilleta. ¿Por qué no debemos nosotros mismos tomar las servilletas, Carles? Porque tenemos una mesa probablemente llena de cristalería y hay poco espacio también para mucha movilización y entonces en ese manejo puede correr el riesgo de voltear y cometer un accidente dentro de la mesa y eso es lo menos que queremos hacer. Otra cosa que veo y que tampoco se hace, por favor, nunca llamen al camarero haciendo así. ¿Ok? El camarero simplemente se llama con un lenguaje silente, ya sea con contacto visual o simplemente levantando la mano a nivel visual, no más de ahí. La servilleta es un lenguaje que hay que aprender a manejarlo, pero además, Carles, quiero decirle que en ocasiones no tenemos servilleta de tela, sino servilleta de papel, tú lo sabes. Y ese también tiene su truquito porque hasta en el manejo y en el uso de esa servilleta de papel nosotros decimos como somos. A veces también abarcando toda la mesa o se mojan y se convierte en un desastre. Qué bueno que tú lo digas. Mira, la servilleta de papel, aunque en ocasiones no es de muy buena calidad, por favor, evite hacer esto con la servilleta, que a veces paso y veo alrededor del plato lleno de cositas de servilleta. Por favor, la servilleta de papel usted le puede el mismo tratamiento. Se limpia la comisura de los labios y la va doblando simplemente. Si al segundo doble o al tercero ya no funciona, déjela dobladita debajo del plato y pídale al camarero que le reemplace la servilleta, pero que no se vea desordenado su espacio de comer. Un curso intensivo, rápido y práctico sobre el uso de la servilleta en la mesa. De verdad, que creo que todos salimos edificados de esta conversación con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahí están los contactos en pantalla porque ella está siempre disponible, experta en etiqueta y protocolo Jacqueline Viteri para cualquier asesoría, el teléfono 809-287-7368. Y continuamos disfrutando. Y no me quiero ir, perdón, recordándole a nuestros amigos de Nueva York, el próximo taller que tenemos es el 15 de junio, sábado 15 de junio. Contáctenos en las redes sociales, como tú dices, como Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri para darle los detalles. Muchas gracias. Gracias a ti. Desde ahí que en breve volvemos con más. ¡Gracias!